Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo, reemprendiendo la publicación de los vídeos y de los contenidos de Negra Flor Premium después de las fiestas navideñas, que ya hoy, a día 14 de enero, yo creo que ya es fecha en la que todo ya se va calmando un poco y vamos retomando las rutinas después de estos días de vacaciones, si los has tenido, y sobre todo de comilonas, comilona tras comilona, ahora hay que volver a los niveles habituales de consumo de alimentos y hay que volver a lo de siempre, así que aquí estamos otra vez, Negra Flor Premium, enero de 2015, y hoy vengo a hacerte una propuesta. Este vídeo va a ser así un poquito random, hablar un poquito de cosas, y sobre todo va a ser para pedirte tu opinión de cara a algo muy importante. Hola, si quieres ver este vídeo completo, únete a Negra Flor Premium. A partir de tu suscripción recibirás semanalmente las contraseñas para leer y ver los contenidos exclusivos para miembros VIP. Puedes suscribirte desde la caja de información donde encontrarás el enlace para unirte a Negra Flor Premium. ¡Gracias!